Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este motor dual diesel de hidrógeno que tiene como potencia más de 1000 cv que fue probado y bueno, como sabemos la marca automotriz MAN especialista en vehículos de transporte pesados tales como camiones o automotriz autobuses y también motores diesel, estuvo ultimando el desarrollo de un motor diesel tipo B12 que posee un sistema de inyección de hidrógeno que lo hace mucho más eficiente y bueno, hablemos de aquello, bueno, posee dos motores diesel de 12 cilindros, cada uno tiene como potencia 1049 cv a un régimen de giro que solo tiene 2100 revoluciones por minuto pero su característica más novedosa es que posee un sistema de inyección de hidrógeno y un dispositivo de post tratamiento de gases de escape reducción catalítica selectiva bueno, este ingenioso motor está desarrollado por la marca alemana MAN que como sabemos es filial del grupo Volkswagen que se está testeando en barcos de transporte de productos que necesitan cifras de potencia bastante elevadas en concreto este motor posee el código interno D2862 LE448 y cumple la reglamentación OMI Tier 3 debutó en el buque Hidrocat 48 de la marca Winecat Warbots bueno, tal y como explica Werner Kabler quien es el jefe de desarrollo de MAN Ingenies, esto fue lo que dice, esto fue lo que él dijo lo especial de nuestra tecnología es que utilizamos un motor diesel convencional que no necesita ser optimizado para el hidrógeno bueno, esto permite utilizar un bloque tipo B12 diesel bastante fiable en el que el hidrógeno se encarga de se encarga en el que el hidrógeno se introduce la toma de admisión por parte o sea, por aire mediante un adaptador y se agrega al ciclo de combustión se necesita aproximadamente la inyección de un 5% de diésel así los parámetros de inyección con Common Rail se optimizaron para la operación del combustible dual bueno, esto es lo que asegura el mismísimo Kabler MAN Ingenies tiene una larga experiencia en el desarrollo de motores diesel fiables y de ahorro de combustible incluso para embarcaciones de transporte de mercancías solo sobre la base de esta experiencia también pudimos lograr los mejores valores de consumo en la operación de combustible dual y garantizar el mismo comportamiento operativo que muestra la operación diesel a plena carga al mismo tiempo, también reducimos las emisiones de CO2 que salen del tubo de escape mediante el uso de hidrógeno un promedio de aproximadamente el 50% incluso hasta un 80% como valor máximo bueno, otra ventaja de utilizar un bloque diesel común y corriente es su fácil manejo aparte de los ya conocidos y probados intervalos de mantenimiento y servicio aparte de eso, si se agota el hidrógeno, el motor continúa en funcionamiento y de esta manera se garantiza la disponibilidad de potencia MAN afirma que este bloque ya está listo para su fabricación en serie al igual que otros sistemas híbridos como uno basado en gas y electricidad y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao